El siguiente tema está dedicado al mejor ejército del mundo, las fuerzas de defensa israelí. El cantante Jacob Zwicky se presentó el 2 de enero de 2013 frente a miles de fans en el estado Nokia de Tel Aviv. En una noche especial en honor a los soldados de la FDI, Mishé Berard fue una gran bendición para el mejor ejército del mundo. A continuación.